La palabra de ella prefería a ella, azúcar, así que con esto lo digo todo, porque ella no solamente era, para mí ella representaba lo que es azúcar, lo dulce de la vida, y Celia fue una diosa. Yo quiero que me recuerden así, muy alegre, muy divertido, y charachera, feliz, una mujer que le gustó mucho lo que hizo en su vida, una buena amiga, una buena hermana, una buena esposa, y una buena de todos con mucha azúcar. ¡Vamos! Echale un poco, échale más, otro poquito, no me sabe mal. ¡Yeah!